Música El Erangus Plus ha traducido en varias actividades que hemos hecho forma conjunta con varios institutos de Grecia e Italia en especial hemos hecho la prueba de Eratóstenes, viendo el radio de la tierra y también hemos celebrado el día del número 5 Hola, buenos días, me llamo Ana Alcalá soy profesora de formación profesional básica y he participado en un programa de Erangus Plus el cual me ha permitido formarme a nivel europeo y conocer a nuestros amigos griegos e italianos y para mí ha sido una experiencia muy grata Los alumnos con necesidad de certificar de apoyo educativo han elaborado diferentes materiales para decorar la clase para dar la bienvenida al alumnado Erangus y así como en toda la seméride del centro Como profesora de día de Guadalquivir y miembro que ha ido al programa Erangus Plus y he participado en él pues tengo que decir que me ha resultado una experiencia muy enriquecedora tanto para mis alumnos como para mí porque, por ejemplo, la visita de los alumnos de los otros centros y nuestro propio viaje a Grecia ha aportado momentos muy positivos a la vida de mis alumnos y a la mía propia Buenos días, soy Rocío y soy la profesora de Formación Profesional Básica Nuestra especialidad es la de arreglos y preparación en artículos de textil y piel y hemos colaborado a lo largo de este año con la Erasmus en el guadalquivir de diferentes maneras por ejemplo, hicimos la elaboración de banderas de los institutos visitantes como la de Grecia y la de Italia también hicimos la de la Unión Europea y después hemos colaborado a lo largo de todo el curso con diversas actividades como por ejemplo, la elaboración de los glantales para el día del Masterchef y nada, espero que os hayan gustado todas nuestras actividades y esperamos veros al curso que viene Hasta luego El programa Erasmus invita a vivir una experiencia muy positiva y enriquecedora sobre todo para los alumnos y alumnas pues los ha ayudado a mejorar sus habilidades sociales y el trato con los alumnos y las alumnas de Italia y de Grecia Enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible Desde el Departamento de Geografía e Historia hemos colaborado en la lincana para el día de Europa elaborando diferentes tipos de mapa y materiales para que los alumnos trabajen en el ámbito de la geografía e historia La valoración general es positiva sobre todo porque para algunos de nuestros alumnos va a ser la única oportunidad que tengan de viajar al extranjero y de vivir la experiencia así Desde el Departamento de Orientación pensamos que el Erasmus ha servido para perder miedo creer que los alumnos crean en sí mismos y de esa forma pues se empoderen y sean capaces de conseguir lo que quieran en la vida El proyecto Erasmus en el Instituto Guadalquivir ha servido para nuestros alumnados pues en primer lugar para abrir su mente uniendo pueblos y culturas también para dar la importancia al idioma que ellos reconozcan la importancia que tiene aprender idiomas para poder salir al extranjero también aunque han estado acompañados de profesoras en los viajes pero para ellos ha sido una situación nueva en la vida que le han tenido que hacer frente y sobre todo lo más importante el hecho de formar parte de un proyecto europeo como el Erasmus y pertenecer a Europa Bonjour, yo soy Joseline, un profesor de francés del Collegio Guadalquivir Para nosotros, esta año Erasmus ha sido muy enriquecedente En tant que profesora, nos ha permitido encontrar a los colegas de otros países y a los que nos intercone sobre nuestros métodos de trabajo y para los alumnos, por lo tanto, ha sido una experiencia inolvidable el hecho de encontrar jóvenes de otros países, de Grécia y de Italia y por lo tanto, de viajar yo creo que es algo que nunca olvidaré Hola, soy Hara, soy un profesor de inglesa en IES Guadalquivir Durante el proyecto Erasmus, nuestros estudiantes y también los profesores han enfrentado muchos desafíos que no hemos enfrentado antes pero al mismo tiempo, nuestros profesores de curiosidad el conocimiento de otros países ha aumentado y no solo han mejorado su inglés pero han empezado a aprender nuevos idiomas y he disfrutado de estar involucrado en este proyecto porque es la primera vez que mis estudiantes han estado recibiendo la oportunidad de viajar abroad y estoy seguro que será una de las mejores experiencias de su vida Hola, mi nombre es Julio Gracia y soy el coordinador de Erasmus Plus en España y he visto algunos de mis testimonios de mis compañeros que reflejan su apoyo y su involución en el proyecto As teachers, trabajando en el nivel europeo ha broadido nuestra perspectiva profesional y ha mejorado nuestros métodos pedagógicos As el programa dice, ha cambiado nuestras vidas y ha abierto nuestras vidas Gracias a todos los profesores, profesores y profesores por su contribución en el proyecto Estamos ahora más europeos, más iguales Puedes seguir nuestro proyecto en todas las redes sociales ¡We are European, We are Equal! y también en e-feeling y en nuestra truidad space Gracias por ver el video Nuevas oportunidades, nuevos sueños nuevas metas para nuestros alumnados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!